Primeramente, buenas tardes, muy contento, muy feliz, creo que agradecido con Dios con las bendiciones que me ha dado, donde la aprovechaba al máximo. Estamos haciendo las cosas de la mejor manera dentro del equipo y bueno, ahora pues, poner todo eso bueno que estamos haciendo dentro del equipo aquí en la selección. Ahora, David, ¿qué tiene David Flores? Que no baja el rendimiento, que se mantiene constante, estabas en Europa, jugabas, venís a Estados Unidos, jugabas. ¿Cuál es tu secreto para mantenerte a ese nivel? Primeramente, tener fe en Dios, pedirle la fuerza, la sabiduría, las bendiciones que Él me da y en lo personal, trabajar el día a día. Yo soy de las personas que suele decir que todo esfuerzo y sacrificio tiene su recompensa, en lo personal trato de mantenerme de la mejor forma. Y bueno, ahora pues, todo eso que estamos haciendo de la mejor manera, que hemos venido haciendo de la mejor manera, ponerlo para la selección y empezar con pies derecho, lo que es el jueves. Ahora, David, fuiste parte vital de la eliminatoria pasada. ¿Cómo arranca un nuevo sueño la selección? Sabiendo que es muy largo el camino, pero se arranca el jueves. Sí, sabemos de que la eliminatoria pasada fue complicada para nosotros, somos conscientes de eso. Hay que aprender del pasado. No suelo vivir del pasado, pero creo que es importante aprender del pasado, poner en práctica todo lo que se hizo bien, porque se hicieron cosas buenas. Y bueno, ahora al ver en el pasado, vivir el presente y pensar en el futuro. Creo que esta selección está para grandes cosas. Somos conscientes que hay muchas cosas por mejorar, pero en el nombre de Dios, pues, vamos a seguir entrenando de la mejor manera para empezar con pies derecho, que es lo que todos queremos. Ese duro golpe que significó no clasificar a la Copa América, más allá de lo que dolió, ¿qué le explica que nos dejó ese episodio ante Costa Rica? Bueno, creo que sabemos que a nivel de selección no hay margen de error. Por ahí eso nos costó muchísimo. Pero bueno, vuelvo y te repito, creo que el pasado es pasado. No me gusta tanto vivir del pasado porque es doloroso. Creo que hay que pensar en el presente y vuelvo y te repito, en el futuro, que creo que esta selección, cuando se lo propone, puede. Creo que debemos de por ahí saber de que nosotros como jugadores y como selección, cuando estamos juntos, pues, podemos lograr cosas importantes. Hablando del presente, tu técnico del Toronto, John Herrmann, que llevó y su historia con Canadá y dándolos al Mundial. Alabó tu trabajo que estás haciendo en el medio campo, el gran nivel que estás disputando en la MLS. ¿Cómo recibís eso y también cómo ponerlo en práctica en este debut eliminatorio? No, muy contento, muy contento con mi trabajo. Soy de las personas también que agradezco las oportunidades. En este caso, él me trajo al equipo y bueno, creo que la mejor forma de agradecerle a un entrenador es dentro de la cancha. Es lo que estamos haciendo en lo personal. Igualmente, te repito, toda la experiencia, todo lo bueno que hemos venido haciendo, pues, ponerlo para la selección, que creo que es lo más importante en este momento. Hoy por hoy, tanto David, mismo David, Kervin, Joseph, que venía de la MLS. ¿Qué tanto aporte puede darle a la selección? ¿Qué tanta responsabilidad tienen ustedes como jugadores que están fuera del país? Que ahora ya no son muchos, solo son siete los que están afuera. Creo que mucho, creo que mucho. Así como los que están aquí a nivel nacional, creo que lo más importante es estar juntos. Lo más importante es estar juntos nosotros que estamos en el extranjero, que hemos obtenido experiencia internacional. Creo que eso debemos darnos cuenta de que es un plus. Pero bueno, creo que lo más importante es estar juntos. Tanto como nosotros los que estamos afuera, como los que están adentro, sabemos de que hay muy buena calidad. Y bueno, ahora pues a trabajar todos juntos y en el nombre de Dios poder lograr el objetivo que es ir al Mundial, pero vamos de a poco. Es una posibilidad única. ¿Lo sienten así el hecho? Bueno, todo el mundo dice, no está México, no está Estados Unidos, no está Canadá en la eliminatoria. ¿Es una posibilidad única para esta generación de volver a una Copa del Mundo para Honduras? Sí, en realidad que sí. Sabiendo de que hay tres selecciones importantes de la región que no van a poder estar, creo que eso debería de motivarnos más. No va a ser fácil. Sabemos de que hay muchas islas en las cuales se han venido preparando la mejor manera, han evolucionado futbolísticamente y creo que nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Y ahora pues a entrenar estos días para prepararnos para el partido del jueves y así pues para el partido de Bermuda y lo que viene para el futuro. ¿Sería un error David ver de menos a selecciones del Caribe? Digo, porque el grupo de Honduras es pura selección del Caribe. ¿O hay que exigirle a ustedes que se ganen con autoridad, que se ganen jugando bien? Creo que las dos. Sería un error verlos de menos. Vuelve y te repito, han evolucionado. Estas selecciones de la isla han evolucionado mucho y nosotros tenemos que ser conscientes de que no se puede menospreciar a ningún rival. Hay que ser conscientes, pero para eso nosotros también tenemos que exigirnos el doble, el triple, que tenemos una gran responsabilidad con el pueblo hondureño y nosotros como jugadores primordiales, en el nombre de Dios, pues vamos a darnos una alegría a todos juntos.